Todos los años, familias indígenas noves se trasladan hasta el territorio nacional para aportar con su trabajo en la recolección de café, en especial en la región brunca. La próxima temporada de cosecha se estima que iniciará a finales de julio, teniendo una mayor demanda de personas para estas labores en los meses de agosto y septiembre. Ante los acontecimientos relacionados este año con la emergencia sanitaria, sin duda alguna se registrarán condiciones particulares para la presente cosecha, lo que es necesario como Defensoría de los Habitantes solicitar desde ya a las autoridades gubernamentales una coordinación muy estrecha con las organizaciones indígenas. La Defensoría solicitó al Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, quien está liderando la atención de los temas indígenas, un informe de las gestiones interinstitucionales que se están realizando para garantizar el ingreso protegido de las familias indígenas noves que cruzan nuestras fronteras para dedicarse a la recolección de la cosecha de café. La Defensoría reconoce el trabajo tan importante que impulsa el área de salud en Cotobrus y el programa de normalización de la atención a la salud de los pueblos indígenas de la Caja, en la coordinación de espacios de diálogo a nivel local y con autoridades en el tema, a efectos de definir acciones a nivel institucional. Gracias. Gracias.